Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Tobar Velarde, director de la película Cuatro Lunas, y los saludo con mucho gusto. En esta ocasión tengo una invitación muy especial para todos nuestros seguidores que están emparejados. Como saben, la película llega a cines de todo México el 12 de febrero de 2015, para que estén muy pendientes, pero como parte de las estrategias de promoción de la película hemos decidido producir dos videoclips con temas que forman parte de la banda sonora de la película que además será lanzado en formato físico como CD y en formato digital también. Para uno de los temas se me ocurrió que, como al final de cuentas, esta película no es solamente nuestra o solamente mía o solamente del equipo que la hizo, sino realmente de todos aquellos con los que la película puede encontrar conexión. Decidí hacer un video en el que pudieran participar nuestros seguidores y las personas que ya vieron la película, que quieren ver la película o que de alguna manera han formado parte de la historia de la película, pero en este caso estamos buscando parejas que quieran aparecer en el video. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Tomar a su pareja, que puede ser hombre, mujer o lo que sea, abrazarse, besarse, demostrarse afecto moderadamente. O pueden mandarnos videos en los que no se demuestren tan moderadamente el amor, pero esos no los podremos incluir en el video, solamente los veremos y tal vez los gocemos. Y bueno, lo que tienen que hacer es escribir para pedir más información acerca de cómo formar parte de este videoclip, que es de la canción Mientras Tú Duermes, que estamos escuchando justo ahora, tienen que escribir al mail produccion.proyectopandamonium que me encargaré de que aparezca por aquí. Y bueno, escriban, manden sus videos y les diremos cómo proceder. Elegiremos algunos de los mejores videos o algunos que sean los más representativos del espíritu de la película y estarían ustedes formando parte de este movimiento y de este esfuerzo. Yo creo que esta es una gran oportunidad porque al final de cuentas el amor es algo que bien merece gritarse, bien merece compartirse y además en este caso pretendemos que el video, al verlo otras personas, los inspire a mostrarse afecto tomados de la mano sin sentir el menor pudor ni sentir pena ni sentir vergüenza. Yo creo que el amor es algo de lo que tenemos que estar orgullosos. Entonces, aquellos de ustedes que quieran aparecer, por favor escriban. Me va a dar mucho gusto y por favor sigan corriendo la voz. Sigan invitando a sus contactos para que esta película logre verdaderamente hacer un cambio en cómo vemos y entendemos el amor entre personas del mismo sexo, no solo en México sino en otros lugares también. Muchas, muchas gracias por todo el apoyo. Muchos besos.